No me preguntes qué me pasa Tal vez yo mismo no lo sé Si esta noche está perdida Encontremos a los dos No me preguntes ni mi nombre Quiero olvidar hasta quién soy Piensa que tan solo soy un hombre Y si lloro no te asombres No es por falta de valor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Y al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que todo es bello Este instante del amor Pero no, no me preguntes Tal vez no te asustes por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche me ganará Emborráchame de amor No sé quién eres tú y no interesa Solo sé que mi tristeza necesita tu calor Ya al esconder mi cara en tu cabello Pensaré que solo es bello Este instante del amor Pero no, no me preguntes nada Hazlo si quieres, por favor Y bebamos en la copa de la aurora Y esta noche me ganará Emborráchame de amor Ya haz lo que tú quieras Pero emorráchame de amor Gracias Gracias Oye, qué bueno Gracias 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 Gracias